Siempre tenemos invitados muy especiales, pero el invitado de hoy es la paciencia, porque ella también está presente en muchas de las obras por la dedicación y el tiempo que merece. Mi nombre es Carlos Mario Múnera y usted está viendo El Artesano. Y estaba viendo la obra de Liliana Franco, nuestra artesana invitada, porque cada vez que uno la ve, mucha, mucha paciencia. Liliana, bienvenida al artesano. Muchas gracias, me he vuelto a invitar. Hace rato no venías. Hace rato no venía. Ok, y inmediatamente llegaste al artesano y vimos los trabajos que estaban al lado mío, paciencia. Inmediatamente algunos de los compañeros dijeron, qué paciencia. Este es la base del aluminio, de un aluminio bonito es la paciencia. Y es que la técnica que vamos a trabajar hoy es justamente repujado en aluminio, es lo que nos trae Liliana hoy. Y bueno, yo creo que ya los televidentes vieron el abrebocas, es algo de una calidad, pero muy, muy buena, una alta factura. Así que, ¿qué necesitan los televidentes para comenzar hoy? Bueno, lo que necesitamos, primero que todo, necesitamos es el proyecto de lo que vamos a hacer. Siempre lo primero es saber qué vamos a hacer, porque en el aluminio, después de que uno ya empieza a trabajar, no lo podemos borrar. Cuando dices proyecto, estamos hablando de la figura. Exacto, la fotocopia, y todo se basa en una fotocopia, ahí no tenemos moldes, aunque ahora nos han llegado moldes que nos ayudan a hacer fondos y a progresar, pero no. Vamos a hacer dos cosas para que nos rindan. Entonces, te voy a ir preguntando, no me tienes que mirar, vas trabajando y nos vas contando todas esas dudas. Vamos a mostrar el aluminio, que viene así, el aluminio no tiene revés ni derecho, mientras que no se calque. Entonces, vamos a hacer el aluminio, vamos a pegar el proyecto. Ok, muéstrame el aluminio, por favor. El aluminio es la lámina de aluminio, se puede pegar por cualquiera de los dos lados. No tiene reverso, no tiene derecho. No, ese no. ¿Y qué calibre es? No, eso ya no lo viene listo, lo conseguimos en los almacenes de artesanías listos ya por el calibre. Por lo menos saben que cuando yo lo cojo acá, los televidentes van a dar cuenta como de la dureza que tiene. Es flexible, exacto. Entonces. Listo, así es. Bueno, también tenemos... No hay que hacerle nada, no hay que brillarlo, no hay que... Todavía no, después sí, después de que tengamos el trabajo hecho, sí lo vamos a brillar. Este pongo acá. El aluminio vamos a pegar y siempre vamos a dejar alrededor del trabajo que vamos a hacer, vamos a dejar centímetro, centímetro y medio alrededor del proyecto, porque como eso lo vamos a trabajar, le vamos a echar cera y parafina, todo eso, entonces no podemos trabajar a ras de lo que es, porque entonces nos va a dañar y nos va a quedar tan pulido. Bueno, ¿qué cosas necesitan? Repujadores, punzones... Necesitan los Kemper, la base es el Kemper delgadito. Usted sigue haciendo los suyos y yo le cojo. La bolita más pequeñita, esa es la base principal para eso, necesitamos el proyecto, necesitamos dos hojitas de periódico, sobre las dos hojitas de periódico vamos a empezar a calcar con el Kemper más pequeño. Listo. Hay perfiladores, muy importante a toda hora usar regla, porque los proyectos... ¿Por qué un periódico y por qué dos hojitas? Uno diría, bueno, sobre foamy se podría trabajar, no, se nos va... No, porque da mucho volumen, entonces el periódico apenas es el volumen que necesitamos para empezar a trabajar. Buenísimo, dos hojas de periódico. Dos hojas y nomás, ya sé, por ejemplo, si la persona tiene, no tiene casi fuerza en la mano, le pone más, si tiene mucho, le quita periódico, pero así es que empezamos con dos hojitas en lo principal y reglita a toda hora, lo que necesite es regla, regla, porque uno por más derecho que sea, no va a ser igual que a una regla y esa es una de las bases principales del trabajo. Bueno, yo ya te estoy viendo trazándonos, te siga trazándome, para que no olvide, pero ya estamos viendo que le estás aplicando cierta gravedad. Aquí sí es como durito, como cuando uno retiñe. Usted va como que estuviera escribiendo. Para un momentito, déjenmelo a mí. Listo, acá le peces. Así nos vamos despacio. Ahí vamos viendo. Vamos viendo que va, ahí mismo, como que usted fuera escribiendo sin hacer fuerza, va calcando todo, todo lo que usted haga sobre el periódico, lo pasa al aluminio. Eso fue lo que nos hizo el periódico. El periódico, si usted no le hace la fuerza, no le pone periódico, va a grabar, pero cuando usted empiece ya a usar los difuminos, que son los que vamos aplanando, con este vamos aplanando, aplanando, porque el aluminio se va repujando a medida que va trabajando. Entonces ya la formita se va a desaparecer, porque es demasiado debil, entonces por eso necesitamos el periódico. Entonces ahí vamos a calcar todo lo que trae el dibujo. Te voy a dejar que te miremos un ratico para que la gente, hay mucha gente que le dice a uno en la calle, acuérdese que nos interesa ver como el detallito. Eso, sí, eso. Y un buen calcado es casi la mitad del trabajo bonito, porque si usted no calca bonito, entonces ya le da mucha dificultad empezar a trabajar, porque ya cuando empieza uno a repujar es por medio del palo que uno calcó. Entonces si usted lo calcó feo, feo le va a quedar. Entonces eso es muy importante. www.telebit.tv Los invito a que consulten la página para que vean los programas que se han estado subiendo en internet, usted los puede ver. Y como a algunas personas les gustó un programa que se hizo por ahí de maticas, de matas plantas que se trasplantan a objetos que aparentemente iban para la basura, y los volvimos materas, un saludo para doña Rosalba en Cartago y para doña Marta Bedoya en Bello, en el barrio Cumbres. Entonces saludo para ellos y qué rico porque cada vez se entera uno de más municipios de Colombia donde ven el artesano, qué rico. Bueno, vas a ir allí, yo voy a ir a coger una de estas obras que me impresiona además. Voy a... y es un pesebre tríptico, ¿cierto Liliana? Sí, es un tríptico, sí señor. Y voy a llamar la atención ahorita incluso de los televidentes de esta zona que está acá, porque van a ver un fondo como dorado y algo acá. Y resulta que fue cortado con bisturí. Y se le pone en el fondo, se le pone la minilla dorada. Acá estamos viendo, sí, aquí estamos viendo ese repujado que está haciendo Liliana, solo que él se va bombando, que eso nos lo enseña también. Pero ese fondo dorado que estamos viendo allá en el fondo, este grabado o esta textura que yo estoy tocando, esa rejita, fue repujada primero como nos lo está enseñando Liliana. Pero luego fue cortada, estos con bisturí, cada pedacito que quedaba fue recortado. Entonces nos genera un doble fondo o un calado en aluminio. Entonces, estamos viendo impresionante esta obra. Y además, ahí van a ver un poquito, la sombra, el calado como queda. Y pues este tríptico, nos permite ver un poco la tridimensionalidad del objeto. Y lo rico es, cerremos esta tapa, para que, solamente ya ahí se nota la textura, la tridimensionalidad, los relieves, el alto relieve que nos genera. Impresionante. Liliana, ¿esto es tuyo o de una alumna? Eso es de una alumna. Pero ya la alumna... Casi me supera. No, yo no digo que superó, pero la alumna es, pero... Sí, es muy buena alumna. Ya está graduada. Ya, ya está graduada. Ya se graduó. Ese trabajo es como el grado, pues, el que haga ese trabajo. ¿Cómo se llama la alumna? Se llama Paula Henao. Paula Henao. Es súper buena. ¿En qué barrio? Vivimos en Calazán. Ella vive en la misma unidad que yo. ¿Cómo no felicitar a... Ay, sí, es muy buena alumna. A esta alumna, porque mire, pues, en la calidad de trabajo. ¿Y solo trabajó ella ahí? Sí. Ella, pues, claro que yo las guío y de todo, pero de todas maneras, el trabajo es el que ella hizo. Bueno, venga, maestro, me la van. Sí, cómo va. Ahí ahorita le voy a hacer una pregunta, porque estamos viendo una imagen y unas, digamos, que unas piedras, que también me surge una pregunta. Entonces, ahí estamos viendo. Va a estar moviéndolo para que la gente intente ver con un poquito el relieve. Listo. El teléfono de Liliana Franco, para quienes desde ya estén interesados, alguien para que haga esa calidad de trabajos como el que acabamos de mostrar, 264-4597. 272-264-4597 y celular 300-393-1272. Usted puede ver este programa en internet muchas veces, enviarlo, compartirlo por redes sociales y verlo y detenerse. Lo rico de verlo en internet es que lo puede ver en cualquier momento, detenerse, volver y repetirlo. Liliana, ¿estás repujando? No, acuerda que usted sigue. No, aquí estamos solo calcando. Todavía no hemos empezado a repujar. Ah, yo creí que ya lo hemos repujado. Solo estamos calcando. Por aquí ya tengo uno más avanzadito. Listo. Y quiero lo pasamos para que ya adelantemos el otro paso. Sí, ¿sabes que sí? Sí, porque se demora mucho. Sí, pero venga, déjeme este acá, porque entonces vamos mostrando ese paso a paso. Usted vaya trabajando y va adelantando. Yo le saco por aquí. Y acabo de ver. No. Impresionante. Virgen del Carmen. Aquí hay una técnica mixta, porque ya hay un color, ¿cierto? Una pintura, el mismo soporto. ¿Qué Virgen es esta? Esa es la que está en el nuevo, es la Virgen del Carmen. Virgen del Carmen. Ajá, esta es la Virgen del Carmen. Venga, no está acá, esta no es Perfecto Socorro. Ay, no, sí, es Perfecto Socorro, sí, sí, porque están los angelitos. Perdimos el examen hoy, Liliana. Sí, lo perdimos. Pero usted y yo. Ah, bueno, sí, usted me confundió. Usted y yo, es que por acá estaban debatiendo. Bueno, listo, entonces ya quitamos la fotocopia y mire que queda, se le empieza a ver el volumen. Déjelo ahí. Listo. Se me deja ahí. Se empieza, con solo uno pasarlo, se le empieza a darle volumen. ¿Pasar qué no? El calcamos, con solo calcamos, solo el periódico. Sí, ya generó el primer volumen. Ya empezamos, sí. Por eso decía yo que habían repujado. Exacto, pero eso solo el calcado. Entonces, con el difumino tenemos que empezar a quitar ese volumen. Ese volumen no lo podemos dejar. Ya, 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 ya. Entonces, para que quede bonito el aluminio, ese es el secreto. Usted a toda hora empezará a quitar el volumen. El volumen, el volumen que se le da es a lo último, ya cuando uno ha repujado y todo. O sea que lo estás casi aplanando nuevamente. Aplanando. Ya esto, por ejemplo, si usted ya no quisiera esta virgen ahí, no la puede borrar. Ok, y por eso no nos interesaba que en el periódico nos diera una profundidad. Mucha. Cierto, gran profundidad. Porque entonces ya queda como que fuera grabado. Porque a la final lo ibas a aplanar acá. Exacto. No, buenísimo. Entonces ya está calcado. Entonces, el camper con que trabajamos es de metal. Bueno, usted sigue ahí alistando sus cositas. Correo electrónico nuestro, elartesanotv.com Bueno, me encanta, me encanta cuando la gente nos saluda, nos, bueno, saludan en la calle o le llaman al teléfono por cualquier motivo y le dicen, vea, lo veo desde acá, lo veo desde otro país, lo veo desde esta ciudad. Hoy, en este caso, un saludo para Bello, el municipio de Bello y muchos artesanos para el taller de artes y oficios que queda en Bello. Mucha gente estudiando allí. Bueno, entonces qué rico. Un saludo para ellos en Cartago Valle y a todas las personas que en el Valle nos escuchan, nos ven, transmiten el programa, pero bueno, qué rico. Y el correo electrónico, elartesanotv.com Estamos con Liliana y ya volvemos después en Repojado sobre aluminio. Jugo, café, pero no se pueden ir, no se pueden perder. ¿Qué programa tan rico el de hoy? Repojado sobre aluminio, sobre todo por la factura de los trabajos. Liliana Franco, que es la maestra en aluminio y creo que ya uno cuando ve el trabajo del alumno y dice, vale la pena. Así que 264-4597 es el teléfono de Liliana Franco, vale la pena. Yo creo que este trabajo es buenísimo. Lo rico es que aquí no hay que hacer dibujar, es simplemente como si estuviera escribiendo, se puede calcar. Es que toda esa base es fotocopia, o sea, de calcado. Nosotros no necesitamos que ser los artistas para saber. Pero además, pero cuando uno ve la obra, es que tú me lo dices de esa manera, pero cuando uno ve la obra uno dice, wow, es que uno la puede hacer en casa. Un buen marco, una buena técnica mixta como la que usas con las imágenes, rostros. Y ahora, por ejemplo, yo combino muchas técnicas. Bueno, entonces venga una cosa. Usted cuando nos fuimos a descanso frotó el aluminio con algo. Le echamos barzol. ¿Para qué? Porque el Kemper es de metal. ¿Pero cómo se lo echó? Con un trapito, vamos a echar un poquito de barzol. Tenemos que... ¿Por qué necesitamos el barzol? ¿Para qué? Para que nos deslice el Kemper. El Kemper es metálico y el aluminio es de metal. Si uno no le echa eso, entonces se va a trancar y se va a rayar el aluminio. Nos deja lisa la superficie. Exacto. Nos deja deslizarlo. Perfecto. Entonces, por los dos lados, sí, porque por los dos lados trabajamos. Listo. Siempre trabajamos porque repujamos por un lado y por el otro cerramos. Entonces, por los dos lados hay que echar el barzol. Venga, ese... Una virgen que estamos viendo en el programa. Es... Ese ícono... ¿Qué material es? Porque veo que cambia el color. Bueno, ahí es... Ese es de cobre. Ese material es cobre. Lámina de cobre. Lámina de cobre, sí. Y hay muchos materiales. Hay plata, hay cobre, hay estaño y al aluminio. Los íconos son hermosos definitivamente. Sí, esos son muy lindos y eso es lo más tradicional en el aluminio. Los íconos. No, no, no. Es que son... No, no, no. Es que son... Sino que ahora, pues, ya uno... Hay mucha gente que... Que no le gusta tanto. Bueno, usted le va haciendo ahí. Listo. Yo me pongo de pie para acercarme a una de sus obras porque... Bueno, quisiera hacerle una pregunta. No sé si lo puede responder. Porque lo que veo yo es que hay una incrustación de... De piedra, ¿cierto? Sí. Pero parece que no estuvieran pegadas encima, sino que vinieran desde por detrás. Es que nosotros... Por ejemplo, en el trabajo de nosotros nunca pegamos por encima. Siempre perforamos. Perforamos. ¿A ustedes perforan? Sí, porque ese es el trabajo más bonito. Pero entonces ponen la piedra por detrás y luego yo voy chuzando o cómo se rompe ese aluminio. Eso. No, primero que todo, medimos. Medimos. La piedra tiene que ser una piedra plana. Eso es lo principal, que sea plana. Medimos el tamaño de la piedra y lo ponemos donde lo... Lo marcamos donde vamos a ponerle el aluminio. Sí. Y de ahí, con una agujita, pues, o un punzoncito que es como una aguja, venimos y perforamos ya la marca del tamaño de la piedra que habíamos puesto. Quitamos el aluminio y con una cintica, pegamos la piedra en una cintica y la metemos por debajo del aluminio y alrededor, con el mismo que empezamos, hacemos puntitos. Con razón. Porque además es más estético. Ahí como lo estamos viendo, es más estética. Claro, es que sí. Es súper maldita. Porque la piedra no está pegada, sino que parece incrustada. Es que es. Sí, porque ese es uno de los trabajos lindos. Y hay un mosaico que me impresiona, que es la que estoy viendo en este momento, un mosaico y yo... La de Guadalupe, ¿cómo es? Sí, eso es mosaico real. Ese es mosaico. No, pues, no es real en vidrio, pero es un mosaico que estamos usando ahora, que es plástico. Es súper bonito ese trabajo también sobre el aluminio. Sí, pero es el mismo mosaico, pues, es que digamos que cambian los materiales. Exacto, el mismo aluminio. Pero entonces podemos pegar el mosaico, lo pegamos sobre el aluminio, pero con una cinta de doble faz. Y le damos... Y el pegamento, pues, o el material que pega... Cinta de doble faz, con eso pegamos. Porque es que, por ejemplo, los colbones y eso, las pegas que venden especiales para mosaico, a nosotros no nos sirve. Porque al darle el volumen, se zafan las piedras. Bueno. Entonces, con cinta de doble faz, lo podemos pegar. Bueno, yo la quiero ir repujando, pues, así sea un pedacito. Bueno, y otra cosa muy importante. Cuando nosotros vamos a hacer el... Hacemos, digamos, el mosaico, no podemos... Damos el volumen primero antes de echar la fragua del mosaico. Porque si usted echa la fragua, ya no le va a dar el volumen. Entonces, primero hacemos mosaico, echamos... Damos volumen, ponemos la cera y la parafina, que es con lo que rellenamos. Y ahí ya, cuando esté listo el volumen, ahí sí podemos echar la fragua de... Bueno, aquí en este momento, sobre periódico, ya está todo calcado. Vamos a empezar a repujar, pero no se va a repujar todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el aluminio da mucho volumen, entonces tiene que ser de a poquito. Y eso es una de las cosas principales. Quitamos por eso. Una de las técnicas es la de volumen, que es por el derecho, por donde calcamos es el derecho. Por el derecho repasamos sobre el periódico ciertas partes, ¿cierto? No todo al mismo tiempo. Por ejemplo, puede ser esta flor, otra de acá, otra de acá. Ok. Quitamos el periódico, volteamos al revés y por la parte de adentro del dibujo vamos a ajustar esa línea. Bien arrimaditos. Sin nada de colchón. Ya, sin nada. Sí, ya. Porque ya hicimos el volumen sobre el periódico. Sí, claro. Hágalo, termínalo y lo iniciamos nuevamente para que los clientes lo vean. Nos vamos a arrimar lo que más podamos a la línea sin pisarla, sino solo arrimaditos. Como esta es técnica en volumen, entonces siempre que es volumen va a ser por detrás, dentro del dibujo y sin periódico. Siempre, siempre. Volteamos al derecho y el secreto del aluminio difuminó alrededor de lo que hicimos. Porque eso dando volumen. Pero yo lo veo como a las carreras y todo. Es que así es de fácil. Sí, es que es súper fácil. No hay que estar como detalladamente. No, no, no. Nada. Es súper fácil. Usted ya tiene el dibujo que ya sabe lo que es, lo que va a trabajar. Entonces ya, usted va por las líneas donde está el dibujo. Mire, vamos súper fácil. Sobre periódico. Vamos a acabar esa flor. Porque no la podemos hacer toda la flor. Me lo voy a traer para mí. Listo. Venga, yo me la llevo para acá. Ay, vea, sé que estamos viendo. A mí, esa es una de mis pasiones. Ese es súper bonito. El mosaico. Y ese corazón es en aluminio. Ah, ya le iba a preguntar. O sea, que el corazón es el que está enrepujado. El corazón es el que está enrepujado. Y el resto ya sale un mosaico. Entonces, tú punzaste. Másame el Kemper. El Kemper. Siempre la bolita más pequeña. Entonces, ya sin colchón, lo que hiciste fue presionar. Pero por el revés. Acuérdense que ya cuando calcamos, cuando repasamos sobre periódico por el derecho. Sí. Y ya cuando vamos a ajustar la línea. ¿Por qué ajustamos la línea? No, por eso. Espera, ven, ven. Entonces, tú escribiste por acá. Eso, por el derecho la repasamos. Ok. Lo volteo. Y ya no sobre la línea porque la estaría dañando, sino por dentro de la figura. Arrimándolo lo que más podamos. Sin que aplaste la línea. Sin que la aplaste. Porque entre más se arrime, más bonito va a hacer el trabajo. Para que es eso. Para cuando vemos el volumen, no se nos desfigure la figura. Siga trabajando. Yo voy a ir saludando a los compañeros porque aquí me atravese esto, Liliana. Ese es lindo. Ese es un álbum que yo hago. Ajá. Entonces, ese se pinta con vitracetas, que son las pinturas para vitral, para el falso vitral. Y también la aplicamos sobre el aluminio y se ve súper lindo. Y eso es para 12 fotos. Es súper bonito esa idea. Como un buen regalo. Sí, es muy lindo. Y eso, mire, es muy novedoso. Pues es una cosa muy linda que no lo consigo. Pero usted me mostró una cosa que a mí me fascina porque a mí me gusta. Hay veces que dicen que yo tengo letra de mujer. Pero es que tengo varias letras. Entonces, esto fue lo que me encantó. Qué rico que uno puede escribir sobre el aluminio y convertir el aluminio en una tarjeta. Eso es súper bonito. Que uno con el aluminio pueda trabajar. Bueno, más bien, voy a saludar al equipo técnico que hace posible el artesano. Bueno, Juan Achí, Laura Moreno, Darío Parra, Ángel Ruiz, Israel Incapié, David Álvarez, Luis Fernando Cardona, nuestro director Luis Fernando Jaramillo. Un saludo para ellos porque es imposible que ustedes vean el artesano. Y a quienes detrás, allá, ustedes, en casas, que son los verdaderos protagonistas y quienes vienen y se sientan y nos enseñan. Un saludo para todos ustedes que nos saludan. Y es rico, rico que nos llamen o nos escriban y nos digan todos esos municipios de Antioquia o fuera de, municipios de Antioquia, de Colombia y fuera de Colombia, las ciudades desde las cuales nos ven. Porque nos alegran, nos gustan, nos parece rico como la señal se va repartiendo y sin límites de nada. Y con internet, pues, incluso podemos llegar más lejos. Qué rico ustedes que nos ven, que hacen posible el artesano, que nos saludan, que aprenden y que ponen en práctica. Liliana. Liliana, yo como que la voy a invitar a otro programa, ¿sabe para qué? Para la incrustación de piedras, que me parece interesante. Es súper lindo, sí. Soy nos enseña esto en un pedacito. Ah, bueno, cualquier. Pero ya uno va y lo aplica. Exacto, sí. Pero la incrustación de piedras puede ser una otra técnica bien del repujado en aluminio. Dos sesenta y cuatro cuarenta y cinco noventa y siete es el teléfono de Liliana Franco y el celular lo pueden ver en pantalla. Liliana, muchas gracias. Ay, con mucho gusto y a la orden lo que necesito. Y a todos ustedes que practiquen, que hagamos del tiempo libre algo útil, mucha salud en sus cuerpos, en sus manos, en sus casas. Gracias a todos ustedes, nos vemos en un próximo artesano. Chao. 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 Gracias por ver el video.